Iniciando la semana, iniciando también con el mes de junio y vamos a conocer qué sucede en territorio nacional. Se hace presente, la nubosidad se intensifica y continúa principalmente de moderada a fuerte la intensidad en la parte sur y sureste del territorio nacional, la península de Yucatán, al igual que partes de Guerrero, Oaxaca, Chapaz, Tabasco y el sector sur de Veracruz. Es debido a una baja presión que tiene ya tendencia al desarrollo ciclónico, incluso en 70% para los próximos cinco días. La población debe estar al pendiente de lo que emita protección civil, ya que puede afectar con nubosidad partes de Tuxpan, Veracruz, Oaxaca, Tuxla, Mérida y por supuesto también de Cancún. Nosotros aquí en Telediario le vamos a estar informando todos los detalles y la evolución de este posible ciclón tropical. Vámonos con todos los detalles y es que Puebla inicia la jornada con un ambiente fresco y frío de 12 a 13 grados, una máxima que mejora durante la tarde hasta alcanzar los 27 por la noche, el descenso de temperatura de 17 y hasta los 18 grados. Pero ¿qué estará sucediendo? ¿Qué pasa para los próximos días? Prevalece esta nubosidad con máximas de 23 a 27 grados mínimas de 12 a 14 y continúa presente el pronóstico de precipitación. Vámonos con más detalles. Tlaxcala, una máxima de 25, no se descarta actividad eléctrica, proteger a nuestra familia ya que para los próximos días prevalece, continúa esta tendencia de nubosidad, esta lluvia con valores mínimos de 11 y hasta los 13 grados. Jicotepec alcanza a los 24, Chignahuapan a los 19 y en Izúcar, medio nublado no se descarta chubasco, esto durante el transcurso del día. Para Tlixco, la máxima a los 28, martes y miércoles hay valores mínimos de 14 y hasta los 15 grados. De Ciutlán a los 18, los próximos días prevalece, continúa incluso este pronóstico de precipitación que puede estar acompañado de actividad eléctrica. La fase lunar es llena, conocida como de fresa para este viernes 5 de junio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a cuidarse mucho y que pase un excelente día.